Música Bienvenidos al desarrollo de esta actividad de comunicación. Escribimos nuestra propuesta de acciones para promover la participación democrática. Hola, en la actividad anterior leímos, argumentamos y propusimos acciones para promover la participación democrática orientada al bien común. Además, asumimos una postura que sustentamos con argumentos con base en el recojo de información y diversas fuentes sobre las formas de participación a través del tiempo. En esta actividad planificaremos y elaboraremos nuestra propuesta de acciones argumentadas para que luego puedas presentarla en un folieto u otro medio a tu familia y comunidad. Empezamos generando ideas, tomando en cuenta la situación, los textos leídos y todo lo que hemos desarrollado en las actividades anteriores. Responde, ¿por qué será importante elaborar una propuesta de acciones para promover la participación democrática y la convivencia en la diversidad en la familia y comunidad? Sustenta tu respuesta con argumentos, información, conclusiones, datos, entre otros. Puedes agregar más filas al siguiente cuadro si es necesario. En la columna izquierda, escribe tu respuesta a la pregunta y en la columna derecha, escribe los argumentos, los fundamentos basados en información, fuentes, datos, conclusiones, etc. que sustentan la respuesta que escribiste en la columna izquierda. A continuación elaboramos nuestro plan de escritura. Para lograr el reto, es importante que la propuesta de acciones que escribimos considere lo siguiente. Las acciones y argumentos están escritos en forma coherente y muestran cohesión y lógica en las ideas que presenta. Además, el texto está adecuado al público al cual se dirige. La propuesta está orientada a promover la reflexión y el diálogo acerca de la importancia de la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Las acciones que presenta la propuesta son posibles de realizar en nuestro entorno y conllevan al bienestar de todos. Los argumentos de la propuesta están basados en datos, conclusiones, conceptos, el desarrollo científico y tecnológico sobre la transmisión de la información y diversas fuentes sobre las formas de participación a través del tiempo. La propuesta es presentada a través de una exposición, un folieto u otro medio a nuestra familia y comunidad, con el fin de convencer con nuestros argumentos. Tenemos en cuenta que... Una propuesta de acción es un tipo de plan que prioriza iniciativas importantes para cumplir con ciertos objetivos o metas. En ese sentido, se convierte en un tipo de guía de actuación. Ahora planteamos el plan de escritura. Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta el momento en este tramo de la experiencia de aprendizaje, elaboremos nuestro plan de escritura. Este nos ayudará a organizar nuestras ideas y a definir las características que requiere la propuesta de acciones. Empezamos respondiendo las preguntas. ¿Para qué elaboraré mi propuesta de acciones? ¿A quién o a quiénes está dirigida mi propuesta de acciones? ¿Qué situación problemática quiero resolver con mi propuesta de acciones? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? ¿Cuál será la forma de escritura que tendrá mi propuesta de acciones? ¿Qué gráficas, imágenes y otras producciones que he elaborado utilizaré? En la columna derecha respondemos a estas preguntas. Luego elaboramos nuestra propuesta de acciones. En el cuadro a continuación, elaboraremos nuestra propuesta de acciones. Redactaremos una serie de acciones argumentadas, por lo que no sólo tendremos que indicar las acciones, sino sustentar cómo éstas promoverán una participación democrática y la convivencia en la diversidad. Tenemos aquí la propuesta de acciones para promover la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Para ello respondemos la pregunta ¿Cómo podemos los adolescentes promover en nuestra familia y la participación democrática y la convivencia en la diversidad para contribuir con la mejora de la sociedad? En la columna derecha vamos completando lo solicitado en la columna izquierda. Empezamos describiendo el problema que se observa en el contexto, es decir, cuál es el problema en tu barrio, comunidad, etc. Luego, escribe el nombre de las propuestas de acciones, después especifica el propósito de tu propuesta de acciones. En la segunda parte de la tabla, describe las acciones de la propuesta. ¿Qué acciones voy a desarrollar? Acá tiene tres espacios, A, B y C, puedes colocar más acciones. Y al lado derecho, escribe los argumentos que sustentan esas acciones. Finalmente, ¿Qué resultados quieres lograr? Ahora pasamos a revisar nuestra propuesta de acciones. Utiliza la siguiente lista de cotejo para revisar tu propuesta de acciones argumentadas. Para esta revisión, debes apoyarte en tu plan de escritura. En esta lista, si cumple, marca sí. Y si no cumple, marca no. Luego, escribe el comentario que podrías mejorar en cada uno de los criterios. Mi planteamiento de la situación problemática es claro y concreto. ¿Las acciones que estoy proponiendo y las tareas específicas que de éstas se desprenden son realizables? ¿La organización de mi información facilita su comprensión? ¿He revisado la puntuación y la acentuación? ¿Mi propuesta de acciones argumentadas cumple con el propósito planteado? Luego, elaboramos la versión final de nuestra propuesta de acciones. A partir del resultado de la aplicación de la lista de cotejo, realiza los cambios o reajustes que requiera tu propuesta de acciones. En las siguientes actividades, seguiremos construyendo y revisando nuestra propuesta. Recuerda que un texto escrito cumple su finalidad solo si es leído y si logra impactar en el público que hemos seleccionado. Finalmente, evaluamos nuestros avances. Ahora nos auto-evaluamos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego, escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. La competencia desarrollada en esta actividad es Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. En cada criterio de evaluación marca ¿Lo logré o estoy en proceso de lograrlo? Si es así, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Adecué mi texto al propósito comunicativo, al tipo de texto, sus características y su formato. Organicé y desarrollé las ideas en torno a la promoción de la participación democrática y la convivencia en la diversidad en mi familia y comunidad evitando contradicciones, direcciones o redundancia. Utilicé recursos ortográficos de puntuación y acentuación de manera adecuada para garantizar la claridad y el sentido del texto. Revisé mi texto para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existían contradicciones, direcciones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas y lo corregí. ¡Felicitaciones! Lograste desarrollar esta actividad. PRÓGRACIAS EMPRODOLOGY interrupted additional č